Han estado en el tema nacional en México, es el de los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen que no se los van a bajar por cuestiones de la Constitución. Olga Sánchez Cordero, la que va a ser secretaria de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha defendido los salarios de ministros, jueces, magistrados. Andrés Manuel dijo, yo no me voy a meter, voy a respetar los poderes, ya presentaré mi, buscaré que desde el legislativo se presenten las iniciativas para cambiar la Constitución, pero el cinismo, el descaro, la sinvergüenza. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplauden que López Obrador respete los poderes, o sea, en otras palabras, que no se meta con nosotros. Esto es lo que dicen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre Andrés Manuel, que por el momento los ha dejado en paz, que ha respetado la autonomía judicial. Esto es lo que dice el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como la mayoría de los aquí presentes saben, hace poco en México el pueblo expresó su voluntad en el marco democrático y de libertad en las urnas, y lo hizo por un cambio, por una nueva forma de guiar al país. En esa decisión, México eligió un nuevo gobernante, el ahora presidente electo de México, que ha expresado como forma de gobierno el respeto a los otros poderes, concretamente por reconocer la independencia y autonomía del Poder Judicial mediante el compromiso de no tener injerencia y aceptar y cumplir las decisiones que se tomen en los órganos jurisdiccionales, especialmente por el respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional de México, a sus miembros y a su conformación, lo que es parte para mí, sin duda, de la madurez política que ha alcanzado nuestra democracia. En ese respeto, Toño Efraín va, pues que sigan ganando los más de 600 mil pesos al mes. Permítanme, es la primera mentada de la mañana. Ministro Presidente, ¿por qué no agarra sus 600 mil pesos al mes, los hace rollitos, se los mete, ya sabe por dónde, y se va a chingar a su madre? Agradecemos que López Obrador respete a la... Y le faltó decir, en todo caso, en ese momento, el pueblo mexicano decidió que ya no quieren que nosotros, ministros de la Suprema Corte de Justicia, ganemos cientos de miles de millones de pesos, ¿no? O sea, cientos de millones de pesos al mes, y ya en un total, pues ganan muchísimo más. Qué bueno que lo mencionas, porque dice, el pueblo de México decidió por un cambio. ¿Qué significa el cambio que no ha entendido el ministro presidente, Toño? Y es un ministro presidente que ya se va, o sea, ya está en el retiro. Verdaderamente sólo se hunde más. Yo te digo, si conociera la ley, sabría, y lo hemos dicho muchas veces en este espacio, que la Constitución no permite, desde un principio lo sabría, no permite que le bajen el salario a los ministros de la Suprema Corte de Justicia durante los 15 años... ¿No? Perdón. ...en el poder, ¿no? Y nos hubiéramos ahorrado lo que hemos dicho, Toño. Tanta pinche mamada. ¿Sabes que si nos bajan el salario nos vamos a pervertir y nos van a sobornar y la chingada? Te quedas callado y se acabó, pero este tipo, pues, se hunde y se hunde y se hunde. Entonces, vamos, yo creo, Vicente, Efraín y público consentidor, que no le molesta hundirse para nada. Imagínese usted, al ganar más de 600 mil pesos al mes, húndete lo que quieras, o sea, cuando te vayas, puedes ser con ese dinero, ¿no? A ver, Vicente, hay un tema técnico presupuestal. Cuando, dentro del proceso de aprobar el presupuesto para los tres poderes de la Unión, quien lo aprueba, ustedes recuerdan y lo saben, es la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es ahí, mandan un proyecto ejecutivo de presupuesto y lo aprueba la Cámara de Diputados. Ojo, si la Cámara de Diputados dice no quiero esos sueldos, esas percepciones para ministro de Suprema Corte, y así lo aprueba la Cámara de Diputados, esta nueva legislatura, así se tiene que respetar el presupuesto. Entonces, no hay marcha atrás. ¿Y quién? Ahí no está tomando la decisión Andrés Manuel López Obrador. Él está opinando y está proponiendo un plan de austeridad en los tres poderes de la Unión, pero no está invadiendo la esfera de competencia. Quien tiene la última palabra es el Congreso de la Cámara de Diputados. Estamos muy pobres esta mañana. Solamente un superchat hemos recibido. Le agradezco a Anita Luz, que nos manda un superchat de 20 dólares. ¿Usted qué espera, hombre? Póngase la mano en el bolsillo y luego en el corazón, o en el corazón y luego en el bolsillo. Y apóyenos con un superchat o con un apoyo económico marcándole aquí a mi compañera Cecilia Vega nuestros estudios. Desde cualquier parte de Estados Unidos se puede comunicar al 1-800-750-4542 y desde México al 001-773-475-7214. Si nos quiere mandar un superchat es muy fácil. Ahí donde está el signo de pesos o de dólares, si nos está viendo y escuchando en YouTube, en nuestro canal Sin Censura Media, le da click, nos manda su aportación y nos manda un mensaje y con mucho gusto lo leemos. Nos agradecemos a Anita Luz, que nos mandó el superchat de 20 dólares, aunque no nos haya mandado mensaje. Y así de sencillo recibimos su aportación en México. Ya sabe que puede depositar en cualquier tienda OXXO o en cualquier sucursal de Banamex al número de tarjeta Banamex Saldazo OXXO que ve en pantalla. Y ya que estamos hablando de personajes que se le cuadran a Andrés Manuel López O. Pareciera que hay una competencia de ver...